Muy buenos días amiguitos, bienvenidos a su noticiero escolar Noticielo y Dote Informa de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Antonio María Pérez del Real Hoy con gran alegría y contagiados por el espíritu navideño nos encontramos en la Plaza Miranda donde se está llevando a cabo nuestro parrandom municipal Aquí a mi lado tengo al profesor Carlos Castro Muy buenos días profesor, ¿cómo está? Bienvenidos a Noticiero Escolar Noticielo y Dote Informa Bueno, muy buenos días y feliz el día de hoy de estar aquí nuevamente con ustedes el canal de reportaje más importante del municipio de Bolívar Hablemos un poco sobre esta organización tan bella, de esta actividad quienes participan y qué vamos a poder observar Bien, el día de hoy tenemos la participación de todas las instituciones del municipio de Bolívar qué vamos a encontrar, las diferentes enseñanzas o las diferentes actividades que hacen que son emblemáticas o que van direccionadas hacia la Navidad Muchísimas gracias por su formación Nos invitamos este próximo 6 de diciembre a nuestro parrandom institucional Acompáñanos Reporto para ustedes, Camila Pará Chao amiguitos Eso Camila